Las 11 de la noche en la República Argentina, quedate en DN, por supuesto te vamos a seguir informando sobre todo lo que tenga que ver con la actualidad y puntualmente en este caso sobre las repercusiones de la muerte del Presidente de la República Argentina. Escuchen, escuchen. Las repercusiones de la muerte del Presidente de la República Argentina.